3, 4, 5... Vale, ¿me explicas las diferencias? En mi cabeza suena igual. Vale, pues mira, cuando te pregunto qué tal y tú dices... Parece que estás sufriendo, parece que te ha costado no pegarte un tiro hoy. Pero yo no digo eso. Pero cuando te pregunto qué tal y tú dices... ¡Bien! Eso tiene una energía, tiene una potencia, tiene una fuerza vital que me indica que no te quieres consumir ahora mismo. Espérate. Es la E. Es el... El acento agudo. Es el... ¡Bien! Frente al... ¡Bien! ¿Puede ser? Más o menos, pero hay una fuerza detrás también. O sea, es... Esto en música es lo del forte, mezzo-forte, piano... O sea, tú normalmente cuando te pregunto qué tal estás, estás pianísimo. Sí, sí, pianísimo a tope. Ay, a ver... Tío, hemos empezado súper cerca de la hora en la que se supone que tenemos que empezar. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho con nosotros? Voy a hacer algo que no hacemos nunca. Avisar por Twitter. ¡Hostias! Somos pros, tío. Comenzamos. No te estoy escuchando, Rango. No sé si estás hablando. Hola, hola, hola. Ahí está. Vale, vale, vale. Ahí estoy. Un segundito. Vale. ¡No! 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 ¡No, tío! ¿Por qué? Hoy no es súper jueves. Hoy es solo jueves. Solo jueves. Esto es maldad, eh, tío. Rango ha entrado y... ¿Sabes qué pasa? Que yo pongo un tuit y después ese tuit aparece muchas veces. Pero Rango ha entrado y lo primero que ha visto ha sido mi Twitter con TweetDeck que separa todo por columnas. Hay cinco Charmeleons en pantalla al mismo tiempo. Y una de las columnas se va actualizando con más Charmeleons. Lo que pasa es que no los ve que están más abajo. Está todo lleno de Charmeleons. O sea, di la verdad. O sea, tú nunca te acuerdas de mirar en Twitter lo has hecho para hacerme sufrir. Lo has hecho porque te humillé dándole a Start, ¿verdad? No podías dejarlo pasar. Tenías que ser mejor en todo. Te prometo que no. Lo del Tweet, sí. Lo del Twitter, no. Ya me lo olía yo cuando estaba explicando lo de los rusos de Zelle. Dijiste, ¡Yo también me lo sé! Este es que no quiere quedar nunca por abajo. Es de esas personas que intentan superar las historias siempre. A mí me hacía mucha gracia de pequeño cuando era en plan de quién sabe, no sé qué. Y levantaba la mano y uno respondía y cuando ya había terminado todo decía algún niño yo también lo sabía. O era lo que iba a decir. Eso de niño es como que te importa mucho, ¿sabes? Sí. Te juro que aquel día en mi cabeza no solo así. No, no, ya lo sé. Ya sé que no lo decías por eso, pero me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. Es como lo de Latinoamérica, ¿no? Yo sé que no es que odies a los latinos. Yo sé que es que tienes mucho odio a los latinos. Cuando odias en general a todo el mundo los latinos también están dentro del todo el mundo. ¿No os gusta estar dentro, chicos? ¿No os gusta estar dentro del imperio español? Sois parte del grupo. Un grupo de mierda, pero parte del grupo. Eso debían decirle a los nazis. Bueno, y lo cortas, ¿no? Vale, te he cambiado esto. Donde estaba Twitter está ahora el juego en grande. No sé dónde estás. Vale, yo estaba en pantalla 3, ahora estoy en pantalla 2. Ahí ya está. Tenemos el juego. Tenemos esto. Los niveles de audio. ¿Qué tal, gente? ¿Estamos bien? ¿Qué tal se oye todo, chicos? ¿Se escucha pazos o no se escucha pazos? Que yo lo sepa. Sí, los bancos son cabezas de Toad cortadas. ¡Hostia! Es lo que pasa cuando la lobotomía no sale bien. ¡Hostia puta! Pero ni siquiera... O sea, no un poco, no, no, del todo. ¡Uy, Dios! Esto es lo que pasa cuando el médico dice no va a doler. Sí, ¿no? Tranquilo, no va a doler. Ahí sí acabas. Es que da parates de Rorschach, tío. Te lo pongas delante y que... ¿Qué ves aquí? Un taburete. ¿Un taburete? Yo siempre he visto el típico taburete con el fondo y tal, ¿no? Pero... Pero... Sí que parece encarar de todo. Joder, pero muy fuerte, además. Por Dios. Da... Así que esto es un Toadstool. Bueno, me lo apunto para leyenda. 25 curiosidades de Pokémon que no sabías. La aparición de los Toadus decapitados. La número 24 te sorprenderá. Y la miniatura son unas tetas con un círculo y una flecha sin tener nada que ver con nada. Y de fondo estás tú sorprendido. Sí, sí. Eso es full algoritmo a tope, ¿eh? Bueno, y para ser full algoritmo ahora tendría que ser un corto de estos, ¿no? Bueno, sí. Durante un tiempo los shorts eran la gran cosa. ¿Lo intentaste tú con alguno? No, no. Paseo olímpicamente. Le di a uno justo cuando aparecieron creo que por error. Y era una chica que deformaba caras de acuerdo a una plantilla y desde entonces todos los días me salen recomendados vídeos de caras en plantillas. Caíste, ¿eh? Caíste en los shorts. Sí, tío. Vale, ¿podemos irnos ya de aquí, no? Que ya tenemos corto. A ver, podemos terminar de entrenar en el sitio y podemos hacer... ¿Tenemos una cuerda huida? Tenemos a excavar. ¿Funciona excavar aquí? Bueno, igual lo que deja de funcionar es el barco. Es que yo, yo de niño desarrollé una técnica para que no se fuese el barco. Lo tenía Piyodon. Siempre lo supe. Este no es el momento de usarlo. ¿Owk? ¿Owk? Es que al león de correr al otro lado. Yo lo que hacía era me dejaba debilitar y entonces volvía al centro Pokémon y no se iba el barco. Y luego cuando tenía surf podía volver y surfear en el agua de esta zona. Eso es bastante inteligente. Gracias. Yo me iba. Y al terminar lo que tenía que hacer pues me iba. No era una especie de extraño niño obsesivo que quería ir en contra del juego. Que por cierto, la semana pasada hubo muy pocos datos curiosos. Tienes que superar tu juego, Rangu. Dame más información curiosa. Entre que nos atascamos entre que nos atascamos en la cosa y tal. Acabé el directo pensando que poco me ha explicado hoy Rangu de Pokémon. Pues mira, este es el SSN y en la serie es la parte en la que más gente muere. Ah. En toda la serie de Pokémon la parte en la que más humanos mueren en pantalla es la parte del SSN. Se hunde el SSN o algo. Se hunde y se parte por la mitad y luego tiene zonas electrificadas y con fuego y totalmente inundadas y es en plan Ash, Misty y Brock han sobrevivido. Pero es obvio que el resto ha muerto. De hecho, al salir se salva. Me parece que es cuando evoluciona el Magikarp y aparecen unos yarados y los lanzan volando y llegan a una isla. O sea, que todos los que no estuvieran en ese cascote en ese momento han muerto. O sea, miles de personas murieron en ese evento. El Titanic de Pokémon. Básicamente. Pues gracias por este dato curioso. Y ese es el motivo por el que en una generación posterior creo que la tercera aparece una maqueta del SSN en un museo. ¿Qué otro motivo podría haber aparte de ese? Apunta, apunta. Apunta, apunta. Suena como si tuvieses un tenedor en el escritorio. Tengo una tijerita ahí al lado del... Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Vale, nos quedan algunos entrenadores contra los que podríamos luchar. Igual hay hasta alguna Pokéball de estas con objetos que nos hayamos dejado. Y si no, nos podemos ir. Aparte de eso, da igual. En tema de nivel, ¿cómo estamos para Surge? Yo creo que vamos bien para Surge. Porque tenemos a Hit, que no está a gran nivel, pero es inmune a eléctrico. Y tenemos a Pitjodont, que está a buen nivel. Encima, ha evolucionado, con lo cual es más fuerte. Y tiene un ataque de tipo tierra. Solo con ellos dos, con cualquiera de ellos dos, nos podríamos cargar el gimnasio entero. Tengo sentimientos encontrados con lo que pasó con Charmeleon, porque a ti te duele y me sabe mal porque te aprecio y no quiero que te sientes mal. Pero es que a mí me da muy igual que se haya evolucionado a Charmeleon, por lo que no sé muy bien cómo sentirme ahora mismo por lo que ocurrió. Me encantó, tío, que al ver a Mimi entre paréntesis alien, leyeses Mimi caliente, tal y como yo predije que ocurriría. Pero ya estaba cantado que eso ocurriría. Durante todos mis viajes jamás había visto un Pokémon que durmiera tanto. Era algo así. Yo quiero creer que te lo está imitando en persona. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuando Mario hacía sus imitaciones? Pues así. Igualito, igualito. Lo que pasa es que en la Game Boy no podía. Esta zona ya la hemos visto entera y de ese lado venimos. Vale, estaba yendo a ese lado, o sea que en ese lado nos hubiésemos dejado alguna... No, no, esa estaba jugando yo me parece. ¿Cómo? ¿Subo por la escalera y voy en dirección opuesta? Ah, sí, 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 tú dale. Es que no hemos visto la prueba del barco que sé que existía. Ahí está. Ah, hola. Ah, del barco. ¿Estás mareado? Eso se dice cuando es un barco a otro barco. Estamos en el mismo barco. ¿Seguro que eres marinero? Es que soy marinero. No puedo decir hola. Me gusta que los marineros tienen lucha o agua. Es la masculinidad tóxica del Pokémon. Sí, tío. Yo voy a todas partes con una botella de agua. Espera a una mujer y doy unos tragos de agua. No aguantan cerca de mí, tío. Me pidieron que fuese a Blizzard incluso. Oh, pues este tiene un Tentacool. Sí. Qué raro Pokémon, ¿eh, Eric? Sí. ¿Para un marinero? Eso realmente la cosa es eres un tío que trabaja en un barco y un día dijiste hostia, una medusa y la cogió y se la llevó. Total, totalmente. La interesante historia. Este señor tiene que tener una pecera en su cuarto para no desconectar del mar nunca. Las las Pokéball de Pokémon de agua están llenas de agua. Buah, Rangu, no me hagas esto un super jueves. No estoy como para que me... Que mañana ya es Megasatán. Sí, mañana es Megasatán y tengo que editar no me petes la cabeza de esta forma. No me metas más teorías que tengo que apuntar. Sí. Ahora mismo. Ayer me envía un mensaje un buen amigo y me dice oye tengo una pequeña consulta y claro yo a ver un mensaje así de ese perfil serio digo hostia a ver si le ha pasado algo o necesito ayuda o lo que sea y me dice ¿en Pokémon hay animales? Ya me cago en Dios Carlos. El otro día vimos que había por lo menos vacas y salmones. Sí, sí, sí. No tuve cuidado. Uy, aquí hay mucha gente con ganas de hostias. Sí, solo existen pero eso es que tienen ganas de hostias. Hostia, yo te iba a decir algo pero se me olvidó. ¡Se acabó la fiesta! Joder, antes de llegar nosotros. El barco zarpara pronto. Ah, ¿tú no quieres hostias? Tú seguro que sí. Claro, porque es judío, ¿no, Eric? ¿Qué? ¿En base a qué es judío? Lleva el gorrito tradicional judío. Pues judío será. Eh, amigo. ¡Shalom! ¡Ja, ja, ja, ja! Bailemos la cosa esta de la silla. Bailemos una jota. La buena localización española. Sí, tío. Justo esta semana he hecho un vídeo para los de la tele hablando de cómo una traducción se carga un detalle súper importante del God of War. ¿Qué era? ¿Viste el... Si lo puedes decir. Sí, sí, sí. No pasa nada. ¿Viste el diseño del Thor del nuevo juego? Sí. Que está así gordete. Torbe. Sí, sí, sí. Le han llamado el Thor gordo pero que resulta que es que se parece más a la mitología nórdica y no a lo que conocemos nosotros que es Chris Hemsworth un tío alto, guapo, musculoso y rubio. No es un señor guaperas musculado. Sí, ni siquiera es rubio. Un Thor es peligroso. Musculado sí pero musculado de fuerte no musculado de guapo. Exacto. This is peak male performance. Ah, Carmen... Carmen es de agua. ¿Cómo? ¿Que ha dicho que iba a sacar? No sé, no lo vi. Ah, Carmen. Sheldr. Sheldr era tipo tierra también. ¿O solo agua? Vale. Es agua y cuando evoluciona es agua y hielo. ¿Ves? Yo sabía que había otro tipo por ahí. Tierra. El eri que fuma... A ver, es una... Es una concha, tío. Puede ser de tierra también. Sería una referencia a tener arena en la vagina. Ay, pues lo que te decía que me voy por las ramas. Pues en... Hay un momento en el juego que uno de los personajes hace referencia a Thor y lo llama... Eh... Eh... Asqueroso traidor. ¿Vale? Ajá. Pero es que en inglés le llaman gordo asqueroso directamente. O sea, que en realidad la localización la hiciste tú. Y te lo hiciste por... Por traidor. Por traidor. Ibas a ser delgado toda la vida. ¿Qué es esto? Limpiar las cubiertas es un trabajo duro. Ah, vale. Bueno, sí. Le creo. La verdad es que suena a que sí. Mierda. ¿Te imaginas que no se pudiera salir de ahí? Atrapado entre las cubiertas Pikachu y el señor que necesita limpiar las cubiertas. Ah, me siento fatal. He salido a tomar el aire. Recordaba más gente fuera, aquí, eh. Más que peleasen, al menos. Sí, que han peleado dos al final solo. Bueno, pues sí. Creo que ya hemos hecho todo el barco, salvo que me haya dejado ahí alguna... Con esto no he hablado. Nuestro capitán es un maestro de la esgrima y hasta enseña a los Pokémon la técnica del corte. Le llega al Pokémon y dice, mira, si está gordo, tú le dices, ¿qué cacho grasa? Cuando no sepas qué decir, responde, ¡tu madre! Ya pensarás luego la justificación. Eso pica siempre. Hostia, es bueno, eh. ¡Tu madre! Lo peor de todo es que funciona. ¡Tu madre! No, no empecemos así, Rangu, que de ahí nos salimos. Me contendré por el bien de tu madre. No necesitamos añadirle tu madre a eso, dijo ella. Ya sabes. Vale, pues ahora podemos enseñarle corte a alguien, preferiblemente a alguien que no vayamos a usar nunca más, porque es un ataque bastante malo. La verdad es que corte debería ser cuchillada. O sea, el ataque que es cuchillada, ¿sabes? Debería ser corte, porque surf y vuelo se pueden usar, incluso a fuerza, pero corte es muy malo. A mí de niño, tío, yo no tenía este conocimiento profundo de Pokémon y iba acumulando las MO en los Pokémon que usaba en el equipo y conforme avanzaban las partidas, esto, mis primeras partidas de Pokémon. Mis primeras partidas de Pokémon y era como, vaya mierda, estoy acumulando un montón de ataques que no quiero porque el juego me está pidiendo que le ponga estos ataques y ahora tengo que llevar a este tío que tiene surf, que tiene buceo, que tiene corte, el otro que tiene escabar y el otro que tiene el golpe y el fuerza y esto, y digo, es que todos estos ataques son una mierda, tío. Además, yo quiero que mi Charizard solo tenga ataques de fuego. Sí, sí que pasaba, sí que pasaba. Lo que fue es que al final surf era necesario corte lo llevabas a veces y vuelo era simplemente por conveniencia vital. El resto eran en plan, hay dos sitios en todo el mapa en los que se usan. A la chancilla, que me acuerdo de que chancilla es chancé. Y ahora vamos a sacar a alguien que pueda aprender corte. Pues... Creo que Tauros puede aprender... El Tauros que es ratata creo que puede aprender corte. No me acuerdo que MoniMon era... Yo sí, pero no te lo puedo decir porque al final de la serie tienes que adivinarlo. Haremos repaso. A ver, objetos... tengo que despejar el inventario. Sí, deberíamos ir al PC y dejar algunas cosas. ¡Dime corte! Pues no. Ah, pues no, no podía. Mierda. Se lo enseñamos a Charmereon. No, 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 no. No, no, no. Por favor. No. A ver... Bueno, Tauros que no vale para nada. Y sacamos... A ver, Flor casi seguro que sí que puede. Es como muy insultante dárselo a Flor. Pero, pero puede. Bueno, pues... Pues a Flor. ¡Flor! ¿Sabes que por cómo funcionan los stats y tal en esta generación el que más poder de ataque tenía era Venusur? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, mira, Flor es una Flor. Por eso le pusimos el nombre. Ah. Porque era una Flor. La Flor era una Flor. Nos hizo gracia. Tiene bastante sentido, la verdad. Sí. Tiene bastante, bastante sentido. Vale, vamos a dejar objetos. ¿Por qué? En vez de Pidgeodont, he leído Pidgemont. Quiere la independencia para los Pokémon de tipo volador normal. Pidgemont. Me gusta mucho. Me gusta más que el nombre que le hemos puesto. Pobrecito. Vale, vamos al PC de Toastool. Toastool de los objetos. Sí. Vale. Dejar objetos. Dejar objetos. A ver. A ver. La cuerda no la necesitamos, ¿no? La cuerda, por si acaso, yo la llevaría. Nunca se sabe lo que puede pasar. Qué volantido. Todo esto bueno. Vale, las MTs las deberíamos ir dejando porque si no las hemos puesto es porque no las vamos a poner todavía. Sí, ya las miramos y dijimos, vale. Sí. Que no es que sean todas malas, pero algunas no eran para ahora. Joder. Ya, es un juego muy viejo. No, es que me faltan confirmaciones en el menú y todo el rato le estoy dando cosas que no sé. El caramelo raro también. Los caramelo raro. Pero no tenemos tres ya. Sí, ya, creo que con la caña vieja solo se puede pescar a Magikarp y ya tenemos, así que deberías dejarla. Irónicamente nos han dado algo muy inútil ahora mismo. La máxima poción, Eter. La máxima poción y el Eter también los deberíamos dejar porque esos son más para el final del juego que para ahora. Los Eter curaban los PP's, ¿verdad? Sí, y son limitados. Solo hay estos y no se pueden encontrar más una vez se gastan. Pero estos ¿curaban o aumentaban la cantidad máxima? No, más PP aumenta la cantidad máxima. Los Eteres, a ver si me acuerdo, creo que el Eter te cura un ataque en concreto y el Elixir te cura todos. Pero no estoy del todo seguro. Como solo se usan en la liga, si acaso, pues sí. La M o corte, no sé ni si te dejan dejarla, pero ya se la has enseñado a alguien, así que la puedes dejar. Sí, ya la he dejado. Dicen, en el ticket de barco también, si tiene sentido. Es verdad. Tío, creo que nunca he dejado el ticket de barco después de ir al sitio. Me lo he llevado siempre. No sé, a lo mejor me lo encuentro en otro puerto. Yo sigo teniendo en la cartera tarjetitas de Renfe de viajes que hice hace seis meses. Que ya no sirve, pero nunca se sabe. ¿Sabes qué es lo mejor? Cuando te guardas algo de recuerdo y años después lo vuelves a encontrar y dices, no me acuerdo de qué era esto. Tengo un recuerdo, pero no recuerdo de qué es el recuerdo. Vale, ¿qué hacemos? Pues tenemos dos posibilidades. Podemos ir por el túnel de Iglet a buscar una cosita especial o podemos ir directamente al... De hecho, sí, sí, sí que tenemos corte. ¿Verdad? Sí, tenemos corte. O sea, ¿podemos usar el corte o necesitamos al Teniente Surge? No lo sé. Había un árbol por ahí, pero... Sé que en algún lugar hay un árbol, pero no sé si estaba muy lejos. Vale. No, claro, lo tenemos que tener ya porque el Teniente Surge... ahí está. Vale, ¿qué prefieres hacer? Pues lo que tú me digas. El amo te cuida, pero el amo te da libertad. Puedes hacer lo que... Da lo mismo, realmente no va a afectar a nada. Vamos a la cosa esa que dices. Venga. No, 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 baja, baja. Eso te iba a decir, la cueva de iglet está hacia... No, no, en derecha. ¿Es por aquí? No, esto no es puerto. Puerto Carmen. Mira, se llama como tú. Ay, Dios. Vale. Esto es la cueva de iglet. Voy a poner a Carmen de primero, supongo. ¡Hostia, tío! ¿Qué? Creo que nunca hicimos nada con el rayo burbuja que nos debería haber dado Misty, así que probablemente deberíamos haberse lo enseñado a Carmen. ¿Ah? Vale. ¡Vaya sorpresa! ¡Los Deagle se metieron por mi culo! ¡Va a la ciudad verde! Joder. ¿El camino a ciudad verde atraviesa tu culo? Pues no quiero volver. Voy a mirar qué meter a rayo burbuja para cuando volvamos después. Yo voy matando diglets. Cuidado que no te salga un ductro de nivel 32, ¿vale? Lo intentaré. Ah, pero claro, si es que no tiene nada de agua. Es verdad. No, por eso me acordé de lo del rayo burbuja. A ver... Adiós, diglets. Adiós. ¿Dónde coño era? Hijos de puta, decidme la MT. No, se lo digo al chat, eh. No me ha salido, Ragú. Lo de... no, no habrá pasado lo que no tenía que pasar mientras yo no miraba, ¿no? Está pasando. Hasta ahora mismo. ¿Tienes al Yara 2 fuera? Sí. Vale, todo va bien. Como es volador, el ataque de tipo tierra no le afectará. Como mucho te hará arañazos y tal, pero yo creo que puedes. Ahora si busco esto... No mueras mientras no miro, porfa. Me ha hecho un ataque a la hora. Te seguiré informando. Carmen ha fallado. Tiene arañazo. Me ha hecho crítico. ¿Te ha matado? No. Entonces todo va bien. Ductrio Cabo 1, ¿yo debo asustarme? Igual... No, eso no te hace ningún efecto. Vale. Igual me estoy equivocando y no tenía la MT rayo burbuja, pero yo juraría que tenía la MT rayo burbuja. ¿Me estaría acordando de otra cosa distinta? ¿Capturamos a Ductrio? ¿Quieres capturarlo? Si quieres, puedes. A mí me gusta Ductrio. Ahí está, coño, por MT. Hace muchos críticos. MT 07. Yo creo que un pacaje más. Ah, ya lo usamos en Hit. Es verdad, es verdad, lo usamos en Hit. Hit tiene rayo burbuja. Pero en Hit tú usamos... Ah, le metimos rayo burbuja, no le metimos pistola agua. No sé, le metimos algo de agua. Le metimos pistola agua en la que habíamos encontrado en la cueva. ¿Le metimos después rayo burbuja sin dárselo a hallar a dos? Los dos no. Y dicen que es la MT 11, por cierto. Pues según esto, es la 7. No entiendo nada. Tengo miedo. Vale, pues voy a buscar la 11. Me está decepcionando mucho esta página, tío, porque me está diciendo una mierda. Bueno, a la mierda. No viene aquí, ¿vale? Vamos a creer al chat que nunca nos ha mentido. Y vamos a suponer que efectivamente es la 11 y todo irá bien. Ahora dicen que es la 7 y alguien dice que es la 69. Nice. 11 creo que sí teníamos, así que la aprobaremos. Vale. Voy al túnel roca, pero está oscuro y me da miedo. Si el destello de un Pokémon pudiera alumbrarlo, estaría muy bien. Pero eso son fantasías de un comatoso. Cueva de Diglett. Es propiedad de un Diglett, ¿sabes? Uh, sube, sube. Por ahí hay vitaminas. Me has visto cara de malnutrido o algo. Busca. Igual me estoy acordando de otra cosa, pero yo jugaría muy fuerte que había vitaminas. Busca las vitaminas, Eric. Corre, busca. A ver, ¿cómo me cuida el amo? Cerca de la cosa no hay? De verdad, de verdad, de verdad que me sonaba súper fuerte que había. Igual me estoy acordando del remake o algo. Joder, en mi mente había ahí una proteína o algo. Bueno, sigo mirando. Bueno, pues nada. Es que me suena que estaba más cerca de esa esquina, pero no sé. Ahí. Me das igual, Pikachu. No estés feliz de ser mi amigo. Te ignoro. Recién llego y hablan de anabolizantes. A ver, las proteínas no son anabolizantes. Ni siquiera. No, no, pues no debo estar, debo estar yo loco. Soy un perturbado mental. Pues sí. Tanto conocimiento de Pokémon, tanto conocimiento de Pokémon y no sabe dónde están las vitaminas, ¿eh? Soy un fracaso. Si supiese tanto de Pokémon no se me habría evolucionado el Charmander. Exacto. A ver. ¿Qué dicen aquí? Dice, un Pokémon debilitado no puede luchar, pero puede usar movimientos como el de cortar. Gracias. Y este está... Busca un Clifford. Está jugando a Pokémon, ¿no? Sí. ¿Quieres cambiarlo por Mr. Vine? No. O sea, quiere que le demos un Clifford y nos dé un Mr. Vine. Sí. Lo siento. Oh, pues bien. Mapa de pueblos. Buah, te encanta el mapa de pueblos, ¿eh? Es precioso. Voy a hacer yo lo mismo aquí en mi casa. Voy a buscar un mapa. Voy a buscar un mapa de la Lempurda de aquí de Cataluña y me lo voy a colgar en el comedor. Hostia. Supongo que por aquí, ¿no? Sí. Y aquí había que hacer esto así. Sí, era manual. El corte de flor lo corta todo. ¡Tu madre! Y esto es... Si un Pokémon aprende el destello, podrás cruzar el túnel roca. Y si no, también, pero será lento. ¡Sí! Que no es que sea mucho más rápido con él tampoco, ¿eh? Hola, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el profesor Pokémon. Soy ayudante de... del Prof. Oak. Aunque si vuelves a ir, vuelvo a estar allí. Si atrapaste 10 tipos de Pokémon... Recordaba 15. Se supone que debería darte MO05. Se supone, pero no lo haré. MO. ¿Cuál es esa? Máquina oculta. Ya. Así es como llama su pene. Bien, Zobstool, atrapaste por lo... ¿Menos 10 tipos de Pokémon? Sí. Bien, has logrado 21 tipos de Pokémon. Enhorabuena. Aquí tienes. El destello de la MO ilumina hasta las más oscuras mazmorras. Pues ya tenemos el destello. Es un eufemismo de como su... Ah, que va a ser esta. Más PS, vale. Más PS. Más PS. ¿Y esto? A ver... ¡Piedra Lunar! ¡Ole! Mira, si quieres podemos evolucionar a Mini. Mini era un clip. Era un clip ADC. Era un clip ADC. Sí. No lo tenemos en el equipo, pero si quieres, por Pokédex y tal. ¿Y sabes dónde terminas si cortas esos árboles? No. ¿Quieres saberlo? Quiero. No te va a hacer daño. Solo te pregunto si quieres. El amo te pregunta qué opinas tú. No lo sé. Jugar a Pokémon contigo está siendo una experiencia muy distinta, a pesar de haberme pasado el juego varias veces. Vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparece ahí Giuseppe. Ruta 2. Ciudad Verde plateada. Estamos en el principio del juego, ¿no? Sí. Dimos toda la vuelta. Si quisiésemos podríamos volver a casa, que no queremos. Bueno, ¿no quieres ver a tu madre, Rangu? Tenemos 11 años. Estamos totalmente independizados, Eric. Eso también es verdad. Pero vamos a ver a mamá, que hay que quererla. ¡Tu madre! Justo. Precisamente. Y si quieres, también puedes ver a Oak, el que te dio el Pikachu que se acababa de encontrar. Exacto. El que se está zumbando a nuestra madre, ¿no? ¿Vivíamos aquí, en esto? Sí. Llevas tanto tiempo fuera del hogar. ¿Qué pasa, Baba? Toadstool, si eres muy duro con tus Pokémon, no les gustarás. Deberías tomarte un descanso. Entiendo que la madre no se ha sentado a todos en una de estas máquinas que brillan. Y nos ha relajado, ¿o cómo? O la cama de nuestro cuarto es muy rara para dormir. Sí, ¿no? Muy bien. Tú y tus Pokémon estáis en plena forma. ¿Crees que a lo mejor... Cuídate. ¿Crees que a lo mejor tiene su cama debajo de la mesa? Mamá, no me invitas ni a comer. Quiero decir, estoy viviendo aventuras. ¿Con qué cocina? También es verdad. Perdí la mitad de las cosas en el divorcio, entre ellas mi cama, los baños y la cocina. ¿Molaría un huevo? Ahora, ir al que era nuestro cuarto antes de independizarnos y encontrarnos un gimnasio o algo así. Nos encontramos con un señor atado. Nos encontramos a Ouk colgando de unas cuerdas y una... ¡Este no es el momento! Y salimos corriendo y... con una venda en los ojos en plan... ¡Sí! ¡Llámame profesor Pokémon! ¡Llámame profesor Pokémon! ¡Llámame profesor Pokémon! ¡Llámame profesor Pokémon! ¡Ay, coño! Salgo de ahí. Por Dios. ¡No! Vaya. Bueno, hay un pidgey. Deberíamos poder con él. No sé yo, ¿eh? Es muy posible que nos... Venga. Buena. Me da pena que... que no haya aprendido un ataque más para poder olvidar salpicadura al enseñarle el traje burbuja desde luego veamonos ya hemos visto a nuestra madre y sus ex dungeons por el profesor Oak ay coño esto era aquí o mas para adelante ánimo uy y porque no vas al gimnasio ya hemos estado en este no nunca llegaste a entrar gimnasio pokemon de ciudad verde buena a ver pensaba que entre el señor y el precipicio cabría pero macho se conoce que es como estas señoras que poner el carro en medio del mercadona y no dejan pasar a nadie ya doy la vuelta señor no se preocupe no se aparte usted un poco al lado sabes tiene un raro tipo de tuaret que le obliga a saltar las puertas del gimnasio están cerradas what a 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 tío me acabo de acordar ahora en en la nueva lista de aventuras que tienen eric y rango mientras intentan encontrar casas ajá la la inmobiliaria que mal y malviliaria me gusta que es en plan hola estaría interesado en ver esta casa podría ir el sábado por la tarde ah no es que nosotros abrimos de lunes a viernes por las mañanas hasta la una en plan ya pero no no por las mañanas no no puedo ir a visitar la casa ah bueno pues vuelva a llamarnos si algún si tiene algún día libre en plan el tema de entiendes que si vendes la casa a ti te dan dinero no no entiendes que yo no te estoy haciendo un favor a ti sí 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 que no es que no es poco dinero además es tu trabajo intentar venderme la casa no no quiero ponerme no quiero ponerme yo aquí elitista en plan de límpiame las botas con la lengua pero creo que un mínimo de a ver qué día podemos o a ver qué hora podemos no en plan de ah bueno pues ya si algún día tú puedes a la hora en la que me da la gana a mí ya tal que coño espero que le respondieses algo en plan ah bueno pues ya cuando quieras vender la casa ya me llamas porque la madre que los parió que a ver hasta donde yo entiendo la gente que vende casas igual tiene un sueldo base pero generalmente tiene un bonus o gana la mayor parte del dinero cuando vende una casa y que las inmobiliarias o sea o sea como propietario de una de una vivienda de una inmobiliaria de una vivienda si tú la llevas a una inmobiliaria es para que la inmobiliaria haga el trabajo de vendértela porque si tú no puedes contratas a una empresa que pueda hacerlo si la empresa dice ah no a mí es que no me va bien por la tarde que mierda estás pagando tío eso tío porque es en plan igual deberíamos subir un poco de nivel a hit que podría hacer bueno lo podemos usar en el siguiente gimnasio y ya está es en plan quedarte un día allí sentado esperando a que alguien llame no te compensa si el día que tienes una oportunidad real de vender una casa no vas o sea que te sale más a cuenta decir bueno pues cambio hora o lo que sea y este día no voy y en vez de este día laboral que iría voy este sábado y enseño una casa e igual la vendo o decir no no me voy a quedar los días normales que son que se me hace muy raro una inmobiliaria que sólo habrá por la mañana y en días laborales coño es cuando está trabajando todo el mundo quién coño se puede ir a mirar una casa en el horario de trabajo en muchas inmobiliarias suele haber una o dos personas que son los que se encargan de hacer las visitas que son los que van dando tumbos para arriba y para abajo para enseñarte los pisos las casas lo que sea esa gente es la que tiene los horarios más flexibles y quieren vender yo he ido a inmobiliarias para pedir información en plan a ver cuándo podemos pactar una visita y decirme tienes un rato ahora y ir a verla en el momento exacto que normalmente cuando hablas en plan de ahora mismo te viene bien ahora este es en plan de ah pues no bueno pues ya si algún día que si algún día tienes un rato pues ya ya nos llamarás ya tal pero de qué vas o sea es que me gustaba la casa y estaba a buen precio si era como se veía pero después de esto es en plan es que ya no quiero que ganes dinero tú claro ahora me voy a ir prefiero que nos jodamos los dos a que se recompense tu forma de hacer las cosas tía me voy a una casa peor por despecho voy a construir un edificio en este trozo de mierda pues no será muy grande mi Pokémon no por dentro son más grandes todas mi Pokémon está pisionando la tierra chop chop un macho está pisionando la tierra tenemos que ponernos de acuerdo a ver quién habla con unos y quién habla con otros pues eh asurge no vamos si luego nos shippean cuando suspiramos al mismo tiempo los dos tenemos la misma manía de hacer el hay recompilaciones ya de de veces sí de veces que suspiramos a la vez que bonis el rayo americano el rayo americano pues se va a chocar con el macho catalunio hermoso macho catalunio hola posible campeón el lt surge tiene un mote la gente lo llama el rayo americano pero lo llama así o es como con el profesor bueno por lo menos este señor se lo ha llamado ya es un 50% más de gente que la que le ha llamado profesor Pokémon Auk y tiene el nombre en un cartel correcto es un experto en los Pokémon eléctricos los Pokémon voladores y los acuáticos están en peligro ten cuidado con la parálisis que las sillas de rueda son difíciles de manejar por ciudad no hay bordillos buenos el lt surge es muy cuidadoso descifra un código y llegarás a él no no el código era apretar tres botones dos pero vamos es puto azar vale se supone que cuando toca perdona si fallabas uno cambiaba el otro de sitio o algo así era sí vale y además se supone que tiene que estar programado para que si está uno esté en el de al lado pero está mal y entonces no es cierto y a veces puede estar en una diagonal del lado contrario y entonces básicamente hagas lo que hagas va a ser azar marinero quiere luchar marinero en el gimnasio eléctrico me gusta Magnemite vale Hit desgraciadamente ¿cómo? digo Magnemite era muy fácil de dibujar Hit desgraciadamente no tiene ataques de tierra todavía necesitamos encontrar terremoto eventualmente pero mientras tanto bien puede ir dando hostias aquí no te puedes paralizar por golpearles ni este tipo acero porque el acero aún no existe entonces golpe cuerpo tranquilamente tiene una defensa buena pero tú tienes un ataque bueno así que malo será bueno quitar de la vida bomba sónica siempre quita 20 vale es el puzzle de Rodinger exacto los botones están y no están al mismo tiempo Hit era invulnerable a qué exactamente eléctrico vale bomba sónica es ¿y bomba sónica no es eléctrico? normal es tipo normal vale bueno una vez vale sí me sorprendiste bueno me cargo primero a esta gente y ya sí luego le vas dando de hecho si hablas con ellos se supone que te dan pistas pero no sirven no es que yo sea muy fuerte pero soy muy bueno con la electricidad bueno eso es útil no para ser entrenador Pokémon pero sí quizás para para el rock and roll no me queda claro eso es un vibrador ¿qué tiene en la mano tío? un vibrador con un cable ¿no? sí parece un tester pero no lo he enchufado a ningún sitio así que tan bueno con electricidad no será tal cable colgandero rockero quiere luchar uy cuidado con las autodestrucciones ¿era Volta o Volta? el diseño los dos el diseño más inspirado de la primera generación a coger la Pokéball ponerle ojos enfadados y bueno espérate Electrode no está enfadado o sea que está feliz dentro de lo que son los diseños de Pokémon es más marco de personaje ¿no? sí es más profundo de lo que te imaginas porque lo habitual es primero está Moni después pubertad y después ser grande fuerte y enfadado y Electrode es pequeño y enfadado y pasa a ser grande y contento o sea que explica mucho la metáfora va más allá porque el Electrode está dado la vuelta ha pasado de enfadado a ser feliz te indica que si le das la vuelta a tu vida cuando estás enfadado crecerás como persona y encontrarás la felicidad espera 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 ¿es Volta un gay reprimido y Electrode ha salido del armario y ha encontrado la felicidad? se hace el duro el macho es un invertido claro lleva los colores los colores como esperan que lo lleve todo el mundo pero en el momento que evoluciona dice no, no ¿por qué tengo que seguir las convenciones de la sociedad? yo soy así quiero ser de esta forma te apunto para leyenda hostia un título de vídeo ¿Voltor ves un gay reprimido? creo que lo vería bastante gente Pokémon invertidos todos estos Pokémon son gays el 24 se sorprenderá igual es en la miniatura la foto esta del Pikachu que parece que está empalmado Hit intenta aprender golpe queremos que aprenda golpe pero Hit no puede aprender es un buen ataque pero teniendo golpe cuerpo casi me quedaría con golpe cuerpo no te voy a mentir es bueno pero pues ya está el 24 es Arbok porque tiene el nombre invertido bueno, bueno eso me ha gustado me ha gustado el 25 es Whithing porque tiene a a un hombre clavado por la espalda exacto, exacto soy el único al que le le molestaba que siempre decían no, el el Whithing tiene a son dos coffings unidos en ese plan ya pero hay una tercera bola es en plan explícame ¿no es un Goffin? ¿o cómo va esto? ¿tiene sentimientos esa bola? aunque no tenga ojos ni oídos no lo sé frito vale cuando estaba en el ejército el LT Sur será muy estricto este señor también estaba en el ejército americano parece más bien inglés ingleses y americanos colaborando en la misma guerra ¿es Pokémon una cosa que está justo después de la segunda guerra mundial? te iba a decir que da para leyenda pero ya en el vídeo que hice con con Link Reviewer hace como siete años de Pokémon esta teoría la trató ay dios que tiempos de YouTube ¿por qué estoy haciendo Pisto Power? no lo sé los dos coffings al fusionarse les salió un tumor ay pobrecito que mal ahora podríamos descubrir cómo abrir esto antes pero no estoy seguro de que al irnos se mantenga abierto así que yo diría de ir al centro Pokémon primero y tal tiene sentido o utilizar a Pitjodont contra el tío que también es una opción bueno vamos subiendo a Hit que es una que es una mala bestia mira mira lo que viene el 24 ya hemos hablado de Links dos veces en esta serie mmm si chicos el próximo capítulo tendrá a Links Reviewer exacto y a es decir no estaré yo estará estará Links nadie notará la diferencia pazos será el hilo conector que por cierto no sé si lo podemos si lo podemos hablar lo que lo que ha pasado no dando detalles pero sí que podemos contar la situación general vale no sé qué detalles no quieres dar no me lo digas porque si no lo sabrás vale hay una persona que trabaja para una empresa que quería hablar con un youtuber al que no se le oye exacto lo que pasa es que esa persona es un poquito sundere vale y ya pasó algo parecido conmigo que primero habló con con Rangu para que hablase conmigo vale en plan dile dile a Eric esto y a ver qué que a mí me da un poquito de apuro porque no le tengo confianza y ya era como esta persona que es muy simpática también es un poco tonta que me hable que no pasa nada y ahora también es verdad que hay gente que se toma como muy mal que le hablen tú criatura que está por debajo de mí ¿qué haces ofreciéndome tecnología gratis? ¿cómo te atreves a contactar conmigo infraser? exacto la cosa está que ahora con pazos ha habido todavía más capas a esto sí porque me ha dicho a mí que si podía yo hablar con pazos y fue en plan a ver yo es claro con pazos he hablado como dos veces y en una de ellas le llamé gordo hijo de puta voy a hablar con Eric voy a hablar con Eric que lo conoce más a ver qué tal una cadena un poco excesivamente larga claro yo cuando le envié yo con paz tengo mucha confianza y le envié un whatsapp y le dije mira esta persona es tonta y le he dicho a esta otra que me diga a mí que te diga a ti que esto y claro para ser justo la idea era que hablar a yo con él fui yo el que tomó la decisión de ves no se lo voy a decir a Eric no pero ha estado gracioso y llega un momento me parecía esto una sitcom de los 80 yo le dije a le dije a pazos ahora tenemos que juntarnos con la con la empresa que le hace la competencia en el centro comercial para que venga esta otra empresa y nos vea en ese momento morreándonos o algo que mal de la forma más conveniente posible sabes ay dios ay que bueno que ha sido pues estuvo bueno estuvo bueno no aquí solo hay basura no aquí solo hay basura oye hay un botón debajo de la basura vale espera ahora espera ahora espera ahora espera vale puede estar en principio y no actúes aún puede estar en principio abajo o a la izquierda y tú dirás ah coño entonces tiene que estar abajo porque a la izquierda ya miré no el segundo botón aparece cuando encuentras el primer botón así que hay una posibilidad de que esté a la izquierda una posibilidad de que esté abajo y una posibilidad de que se haya bugueado y esté en cualquier otro distinto toma ole lo acabas de resolver a la primera y tú tenías miedo de no poder esto es clara habilidad claro claro aquí hay otro botón no aquí solo hay basura está bien y por qué cuánta basura se produce en este gimnasio para que incluso este tío tenga basura ahí igual como es americano tiene esto lleno de basuras con envoltorios de McDonald's pobrecito totalmente lleno de basura vamos allá bienvenido al gimnasio de Carmín mira que tenemos aquí es como americano mexicano claro es tejano o quizás un poco tex-mex chúpalo a ver si sale a salsa barbaco picantito un adversario debes tener nervios de acero para retarme con tan insignificante fuerza o sea bueno el acero conduce la electricidad o no una batalla de pokémon es como la guerra te lo mostraré a civil militares contra civiles buena eso no es como la guerra esos son crímenes contra la humanidad que es algo que ocurre en la mayoría de guerras para ser justos así que chapo game freak que postura más rara que la han puesto por dios sería una pena que viniese alguien y me metiese el rago por el culo sabes lo que es el sabes lo que es el cagané te suena el cagané si sabes lo que es el sexo anal y el play si Eric no lo he probado pero tengo una noción fuera de cataluña se pone el cagané se hizo famoso porque es gracioso otras tradiciones no pero un señor cagando puesto en la cosa más sagrada eso te puedo asegurar que lo vas a tener hostia aquí son son cultura vas a las ferias estas vas a las ferias típicas navideñas y hay gente que solo vende caganés pero de quien tú quieras de presidente de Trump de Obama de Bin Laden de quien tú quieras una vez un primo mío fue el cagané del año nuevo hostia llegaron las uvas y se tuvo que ir al baño y se pasó estuvo de un año a otro cagando el tío pues buena buen cagar buen cagar vale tiene un megapuño si no recuerdo mal pero es un ataque que falla mucho y no te matará de un golpe así que yo creo que no es mal dos megapuños si y ahí lo tienes este es peligroso porque está a nivel 28 si te pega un rayo te destroza pero sí el problema el problema era que aunque atacaba primero no atacaba lo bastante rápido primero ¿sabes? el tercer surge atacando más primero todavía ya tienes el combate hecho sobre todo ahora que sabías que solo le quedaba un golpe wow tú sí que eres fuerte chico se está yendo muy a México me quedé sin chiles luego ya se vuelve toma la medalla trueno Tostul ganó dinero la medalla trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon y permite volar a tus Pokémon cuando quieran mega Pikachu vuela vuela tú eres muy especial chaval toma esto MT24 rayo la MT24 incluye en el rayo enséñaselo a un Pokémon eléctrico vale se lo podrías enseñar a Pikachu pero Pikachu lo aprende solo como al 25 o al 28 así que te lo podrías ahorrar para dárselo a otro Pokémon al que le pueda venir bien también de todo tu equipo el Pokémon que tiene el especial más fuerte es la chancilla si la sigues teniendo que creo que la dejaste todo el mundo puede aprender rayos todo el mundo puede aprender rayos menos Pichodont y la flor ¿cómo hace un manky un rayo? si nos enseñamos a la chancilla pues yo diría que sí vale la chancilla realmente si le ponemos ahí un buen rayo hielo o ventisca si le ponemos ventisca destroza se está excitando un poquito Rangu vale creo que ahora podrías hablar con la policía para que te dé al Squirtle vale me das un Squirtle ¿tú crees que? tienes la medalla Trueno debes ser un buen entrenador he cogido un Squirtle que siempre estaba haciendo travesuras perdón así un poco lenta cuidarás de él todo esto lo obtiene el Squirtle ¿quieres darle un mote? vale ¿cómo lo llamamos? hombre ¿cómo lo llamamos a Squirtle? a ver ¿qué dice la gente en el chat? ¿la policía te dio un Squirtle? ¿cómo? Puigdemont escuero soy yo bombero Squirt tu madre lento tu madre espiel 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 me ha gustado corrida no chicos por dios Koopa o Koops o algo así podría estar bien aunque a mí tu madre me ha gustado pero le ponemos tu madre me ha gustado me ha gustado tu madre supongo que cabe ¿verdad? por favor que ella es una señora de 60 años un poco de cordialidad con la mujer cuando hablábamos el otro día de eso de me están dejando de gustar las chicas me gustan sus madres no pensé que lo llevarías tan lejos sí, sí pero pero no has respondido a mi pregunta ¿qué me preguntaste? que sí cabe ay dios su madre no vamos a usar a tu madre ¿no? por eso es que no sé tío yo creo que tu madre no tiene sitio en esta serie teniendo a Carmen ¿para qué queremos a tu madre? también es verdad ay dios qué calor qué calor me está dando con tu madre tío joder tío estoy todo sudado por culpa de tu madre ahora lo que me ha hecho tu madre me tiene agotado que me duele la mandíbula por tu madre estará contenta por lo menos vale ¿podemos dejar ya a Flor? sí no necesitamos corte un rato más quiero sacar a Chancilla para el próximo directo si me lo recuerdas entregaré a Chancilla para que iguale no no pues en Celeste había un arbolito que no nos dejaba pasar vale también tenemos a la derecha un sitio llenísimo de entrenadores y un par de objetos por si te apetece estar combatiendo mucho rato pero también podemos avanzar con la historia puedo hacerlo en directo hay en directo entrenando eso vale pues entonces vuelve para Celeste aquí por la derecha eso está pasando la cueva de Igleth vale pasando la cueva de Igleth el disimulo el disimulo Max como quien vale yo solo estaba dando vueltas mientras hablábamos pasando la cueva de Igleth si como cuando vas en una dirección te das cuenta que eres tontísimo estás yendo en dirección opuesta miras el móvil y te giras en plan ay he visto algo en el móvil que resulta que por aquí no es que te voy a decir creo que hay una casa en la que no hemos entrado aún vale más arriba y a la izquierda vale de hecho creo que hay dos casas en las que no hemos entrado vale ¿era esta? no eso vale esa era la del pescador pues igual si que era abajo pican los peces la caña en el pece ¿una de estas? sería una de estas a lo mejor si puede ser puede ser cuando un Pokémon aprende una MO esa habilidad ya no puede ser reemplazada piénsatelo bien antes de enseñar técnicas MO nunca entendí por qué la idea es que no te puedas quedar atrapado si el Pokémon que tienes que sabe la MO aprende otra cosa eso tiene sentido ostia el Pikachu se ha enamorado de Mimi si será porque está Pikachu es un simp de VTuber pues no no se puso así con tu madre claro tío es que está ya tiene unos años ya no pobrecita yo presido el club de fans de los Pokémon oh que pereza me daba esta habitación en todos los Pokémon de verdad tengo más de 100 Pokémon pues ya podrías ayudar a Oak soy muy exigente en cuanto a los Pokémon y bien has venido para saber más cosas de mis Pokémon lo siento pero no pues vuelve cuando quieras no si que has venido cuando quieras oír mi historia quiero huir su historia por impaciente si por impaciente ahora tenemos que volver a oír ya presido el club de fans tengo más de 100 soy muy exigente en cuanto a los Pokémon y bien has venido para saber más cosas de Pokémon muy bien pues escucha escucho atentamente mi preferido es Rápidas muy bien es gracioso cariñoso está ardiendo veloz e increíble ¿te follas a tu Rápidas? no crees es sorprendente no me está gustando nada este señor simpático simpático y lo quiero que mal rollo si lo abrazas cuando duerme es tan cálido no te acerques más al micrófono que me estás dando mal rollo y mi mozo es espectacular no tengo en mi cabeza encantador ups mira que hora es hablo demasiado con un tremendo vuelto en el pantalón gracias por escucharme a cambio de que no le hables a la policía de esto te daré este tíker toma Tostul recibió el bono bici ¿ah? conseguíamos la bici después de escuchar a un señor ponerse cachondo por un caballo si no me acordaba yo de esa parte ¿ves? cambia eso por una bicicleta los rápidas son todos míos no importa mi firme me llevará a volando a donde sea pensé que irían son rápidas no necesito una bicicleta espero que te guste pedalear y te saca el dedo en plan desierto te impedalea ¿esto de aquí es un sil? no, no te salió hasta tu día cogí una boca y la puse en una silla me pareció gracioso pero se está secando Clefairy 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 tenemos que jugar al Pokémon Stadium de verdad sí los buenos minijuegos está grabada en mi mente esta música te sale muy bien jugar con Eric me sube la moral porque haga lo que haga me dice lo haces muy bien claro tío porque el amo me cuida así que tengo que alimentar eso ¿qué dice la muchacha? es verdad a mí las canciones así no me salen tío estoy aprendiendo Furelis en el piano y es eso una fiesta ¿no ves? me encanta misil chilla cuando lo abrazo toda la gente de aquí abraza a sus Pokémon sin consentimiento hasta que chillen además hostia el gordo tiene una vtuber mi Pikachu es el doble de gracioso que ese pero es un Clefairy una de dos creo que originalmente un mosquito un mosquito enorme en mi habitación creo que originalmente Pikachu compartía el sprite de Clefairy es posible que se hayan olvidado de cambiar a ese pero no porque Pikachu es como el que se pone muy contento al verlo así que no entiendo muy bien eso es un un pato haciendo ¿cómo? ¿no ves? un pato haciendo veo más veo más a un dinosaurio como un T-Rex haciendo también un poco consina puede ser también hostia pues era un pato era un pato Eric no los patos no son así mi querido Fearow que era del protagonista el presidente habla mucho de solteros Pokémon demasiado en mi opinión si es raro que quiera follarse al caballo si no es raro que reconozca haberse follado al caballo qué bonito rápidas creo que nunca he mirado eso rápidas está huyendo lógicamente sí claro tiene traumitas mira que mira cojeras tiene tiene los ojos de gara totalmente vale pues tenemos el bono vale y luego creo que había otra casa más en la que se podía hacer un intercambio de Pokémon pero estaba el Mr. Mime no decía otra habla con ese no sé cómo suena a Pichi la verdad no me acuerdo mi Pichi volará al norte a la ciudad de Azafrán para llevar una carta vale voy a leerla dale no no le digo al chaval sí sí pero dale querido querido Pichi espero verte pronto dicen que la ciudad de Azafrán tienen problemas con Team Rocket la ciudad Carmin parece segura es una carta de refugiado rollo están en guerra en ciudad de Azafrán eso o que Pichi es su novio también y Pokémon estaba muy adelantado a su tiempo mapa de pueblos seguimos en Carmin toma me encanta Carmin el color Carmin es el naranja ¿verdad? dímelo tú Fernando Carmin claro por eso mi color favorito es el azul su complementario claro para dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir a Celeste vale para dónde tengo que ir ¿dónde estaba Misty arriba? arriba vale sí entonces ya hemos luchado contra estos derecha arriba derecha siempre iba a la derecha arriba 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 hay que seguir el camino como personas normales yo nunca he sido en los caminos en los juegos la puerta ¿esta? sí no espera no es que claro como yo nunca voy por el camino la de la derecha tienes una habilidad especial tienes una habilidad muy especial para ir siempre por el lado contrario al que hay que ir es un superpoder es como el de no enfermar por ser autónomo pobrecito que estaba malito el otro día sí que no lo comentamos porque yo estaba me sentía como cansado y tal y ya está y después tuve un par de días regular sí pero entonces dijo no me pagan y se curó sí 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 mágicamente mágicamente tan obsesionado venía el derecha llevando sus tarjetitas de Pokémon que no podía huir que el tren le pitaba tan mira el tren que está detrás de ti ¿la conoces? no pero me está encantando es derecha en realidad puedes pasar por ese hueco si quieres pero para irnos he visto lo de cortar pillaron uno de los sermones de Josué y Rion e hicieron una canción y entonces esto el sermón pero cantado y super guay mola es brutal un niño que juega Pokémon ¿cómo? ¿es alguna de estas? no 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 tenemos que irnos por el arriba a la derecha ¿esto era a través? ¿a través de la casa? sí pero eso estaba arriba a la derecha estoy atrapado no sé dónde tengo que ir ve a la izquierda entonces ve arriba eso no estaba en el plan es que ya estabas ahí y ahora a la derecha no son mapas muy complejos o sea pero son todos iguales no tengo referencias y ahora a la derecha ¿sí? ahora baja un poquito y además a la derecha y ves ese camino hacia la derecha ¿sí? por ahí vale ¿y la bici? ¡bien! ¿y la bici? si quieres puedes ir a por ella yo pensé que querías continuar no claro vamos a por la bici vale vale es que no pero baja por ahí vale es que yo no sé dónde es la bici no perdón es que pensé que sabías dónde era la bici que la estabas ignorando no recuerdo el sitio pero no llegará vale 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 esto de aquí era sí vale 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 ya está ya se llegara se llegara el mostrador yo solo gracias oh eso es un bono por una bicicleta has hablado con ese viejo Thorstool cambió el bono por una bicicleta le di el bono para que dejase tío 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 apunta por leyendas las ruedas de las bicis son un aún es verdad tienen ojitos ¿verdad? sí 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 como va la lucha con el mosquito por cierto pues sigo mirando pero no lo veo me pasó delante de la cara y ahora vivo con miedo eso es lo peor cuando no lo ves porque sabes que está sí exacto vale esto se y sé que esta noche me va a picar el hijo de puta tío que a estas alturas del año o sea todo el día de noche y llueve y hace frío pero hay mosquitos ¿sabes? no se podía así creo que la podías seleccionar para select y usarla en select ¿no? o eso fue a partir de la segunda o sea select me deja cambiar las cosas de sitio oh pues y si le das a la ¿qué hace? la saca entonces no ¿y la bici? entonces no no hay otra tienes que tienes que hacerlo así bueno ¿sabes lo que puedes hacer? cambiar la de posición a la primera en la mochila lo que pasa es que si abro así la tendrás que buscar menos si abro ahora la mochila creo que ya directamente total al entrar en la casa creo que ahora ya está puesta en su sitio sí pero ahora cada vez que nos movamos se quedará guardado en el último punto que le hayas puesto si la dejas de primera sí ya la cambiaré vale apostemos si se acordará de cambiarlo yo apuesto que no ¿tienes algunos Pokémon en guardia? qué agresiva es la gente en Pokémon ¿crees que es que quería entrar en Celeste pero no tenía corte? y lleva mucho tiempo ahí en plan de junto a un árbol que le llega hasta la altura el Odis ya le murió solo es el espíritu ahora debemos cambiar ¿no? podríamos ¿Polín? ¿qué tenía de bueno? aparte de los críticos los críticos ¿nos gustan estos críticos con planta? son neutros no, no, pero son críticos correcto lo digo por ahí entrando todos un poco sí el tentaculo al revés el tentaculo al revés era... claro, tío por eso tienen lucha y agua porque piensan que son tentaculs y son... y son machos y... dichos de estos es que no falla uno el tío todo críticos sí, sí, sí la tía pero sí es verdad que Paulín es una chica ¿se te suele olvidar eso, Eric? se me suelen olvidar muchas cosas yo parece que estoy jugando otro juego eres más feliz que antes ahora, Eric Eric, Eric, Eric Eric estaba en constricción que no podía hacer nada o una mandanga esa pero podrías haber usado algún objeto, ¿no? yo tampoco eso supongo que sí a ver, no lo he probado ya está, venga sacamos el mechero y fuera sacamos el mechero, dice que por cierto la de planta es la siguiente o la de después a ver técnicamente es la siguiente pero podemos ignorarla si queremos es que el gimnasio tan fácil es experiencia gratis sí no me ha dado tiempo a leer lo que voy a curar a mis Pokémon mira que morir lo corta todo abajo bueno, vale bueno, es el camino correcto Rangu, ¿no? el camino largo pero pero es correcto ¿es correcto? sí sí, sí, sí mal no está no, no ahora sí que es Eric, esa es la tienda de bicis ya lo encontraré Rangu ya lo encontraré Eric, estás volviendo al monte plateado Eric, no, por ahí es tu perepepiza Rangu, está en algún sitio sí, pero al que no vas está aquí siempre lo supe el problema es la Game Boy que tiene una pantalla muy pequeña y se supone que era Rangu el de la mala orientación me está dando la vida esto es tan extraño para mí ¿sabes? a mí me está haciendo sentir muy torpe no, tío en realidad esta es la forma normal en la que te enfrentarías bueno en la que te enfrentarías a esto sin haber jugado pero pero aunque así yo lo estoy disfrutando mucho ese es el problema que mete 30 a ver cuál es a ver cuál es vale teletransporte no nos sirve absolutamente para nada vaya lo has dicho con tantas ganas que pensaba que serviría de algo no, no lo he dicho con sorpresa en plan de que bien me estaba aburriendo normal ¿qué más podrías estar haciendo aquí? quiero mirar el teletransporte así de gordos están los montañeros viven en montañas pero no las escalan entonces espérate si yo me voy a vivir a la montaña ¿podré decir que soy montañero? claro montañero Eric quiere luchar claro, tío esto no sé si hace daño bueno, no sé parece que sí normal no le hace daño por ejemplo si se lo haces a Onix mal pero si le haces un pistola de agua al Onix bien pathetic pathetic ¿viste que hicieron dibujos incluso de la escena en la que de paso lo de Pichiodo y tenía Pichiodo y tenía un Onix detrás todo en paz tengo que ponerme tu hashtag este de Rangumim en Twitter o algo porque no miro las notificaciones y no me estoy entrando de los dibujos que hace la gente y me sabe súper mal porque hay dibujos por ahí súper chulos que no estoy viendo pero si me pongo a mirar las notificaciones me dan ganas de de quitarme la vida así que mejor no no te detengas sigue, sigue espera, ¿qué? espera, no tengo más Pokémon ¿qué? ¿vieron el dibujo de Eric? ¿hay un dibujo donde salgo yo disfrazado de Vaporeon? ¿cómo? eso no lo he visto eso quiero verlo por favor yo no yo preferiría no no, no vamos a verlo vamos a verlo el amo es malo el amo no me cuida eso es muy bueno eso es muy bueno y no lo estáis viendo lo siento por vosotros chicos esto es el pathetic tranquilo Rangum no fue tu culpa que el Pidgeodon Charmander evolucionara qué chulo voy a darle retira a estas cosas espérate al del culo del sargento no se lo voy a lo voy a dar retira pero es que han puesto uno con el sargento echando culo así hablando rápido y mal y nos ha hecho gracia el que sale no es el bueno sí pero es una comparación claro sí sí no estoy viendo ese no sé si era ese era ese el que tenía el onyx no no yo digo el de Vaporeon ah el de Vaporeon es verdad había borrado de mi mente esa cosa voy a buscar Vaporeon no lo hagas sale mucha gente hablando de Vaporeon podéis alguien puede yo que sé ponerle lo de Rangumim o algo así así lo encuentro por favor es para un trabajo es para una tarea como yo que estaba a punto de tener que eran 69.069 seguidores en Twitch y dije yo tenemos que necesito 83 seguidores es para una tarea mira eso te puedes creer que lo estoy lo estoy pensando estoy a punto de 69.069 y digo eso hay que aprovecharlo de alguna forma voy a mirar por cuantos voy ahora mismo tengo están no me jodas que están en rule 34 no tengo 69.641 ahora mismo tengo que mirarlo lo siento Rangum pero voy a hacerte en rule 34 detente no voy a buscarte a ti en rule 34 encima me he cambiado de pantalla pero Vaporeon lo busqué no no porque porque está Mimi porque está Mimi atacando a Kiara porque ese creo que ese creo que no ese creo que soy yo pero el Vaporeon eres tú pero no no salgo yo disfrazado de Vaporeon yo soy Vaporeon mientras Rangum me está zumbando cabrones porque me hacéis ver estas cosas yo pensaba que sería un disfraz simpaticón gracioso como el que tengo de Charmander me cago en la leche porque porque Mimi estaba violando a Kiara y por qué está eso en el tag Rangu Gamers yo ni siquiera estaba lo habrías impedido lo habrías impedido claro yo me estaba apoyando a Vaporeon no no Rangu no esto es totalmente culpa tuya yo te dije no y tú lo hiciste a ver no hiciste caso al amo y qué pasó eh Eric a ver tienes toda la razón pero pues tu madre eso no atribuva el trauma tío es solo culpa tuya tío bueno ahí va una imagen que no me quitaré de la cabeza ya no se no se puede entrar a Rul 34 sin terminar no ahora la imagen tuya eh follándome mientras yo soy Vaporeon está justo justo al lado del dibujo hiperrealista que hicieron de Perseo follándome hay como mucha hay mucha gente por ahí que tiene ganas de dibujarme mientras me follan no sé muy bien no sé muy bien por qué es muy específico pero bueno además ahí hay un poco una historia en la que cuanto más te dan por culo menos humano te vuelves yo creo que hay un quinto de homofobia así que deshumanizando a los homosexuales eh ay no sé por dónde tengo que ir este era el sitio de luchar contra esta gente hay unas cuantas personas contra las que hay que ir luchando sí vale por qué hemos venido Ruta 9 ciudad celeste túnel roca ¿peleaste contra ese tío? sí era el de la entrada ¿no? no sé creo que con la entrada había una chica intento llegar a ser el entrenador definitivo ¿qué Pokémon crees que tendrá el entrenador definitivo? por favor que sea un ratata un Shunslash bueno 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 algo es algo ¿no? sí quiero decir Shunslash tiene pinchos algo habrá visto ahí de Pokémon definitivo venga entrenador definitivo ya otro día así tal a tu puta casa creo que hizo algo que no te afectó igual de efectivo que Shadow ¿eh? mi Sontrio ha perdido Shadow no yo voy haciendo ¿no? voy a decir sí sí para cuidar a mis Pokémon del tipo capullo ¿qué? este diálogo de este tío es la hostia en Rojo Fuego porque dice salgo todos los días a cuidar de mis Pokémon capullo y yo leí salgo todos los días a cuidar de mis Pokémon capullo ¿eh? me di cuenta de que no había coma es lo que dice tipo capullo tío por cierto Vidril mola un montón Vidril te está diciendo te voy a pinchar con el pincho grande también te digo ¿qué es este? por como tiene los brazos parece que el dibujante dibujó la cabeza las alas las patas el culo y dijo no sé cómo dibujar el cuerpo voy a ponerle el pincho delante para que lo tape todo entero es como cuando los niños dibujan y ponen a todos los personajes con las manos a la espalda claro porque no saben dibujar manos ¿sabías que a las niñas muchas veces les cuesta más aprender a hacer las manos porque como pueden dibujarles vestidos tan grandes tienen más formas de ocultárselas durante más tiempo ¿en serio? sí 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 a los niños muchas veces les gusta dibujar cosas de peleas y eso que no pueden evitar dibujar la mano y la tienen que acabar haciendo pero las niñas tienen la tendencia de dibujar a las chicas con vestidos bonitos y haciendo cosas lindas y tal que no tienen por qué enseñar la mano entonces claro con el típico vestido decimonónico este con las caderas enormes las manos no se ven así que no las dibujan oye que curioso que curioso no conocía el fenómeno sí me lo contó me lo contó una chica que es profesora de dibujo me hizo mucha gracia más de la que debería posiblemente porque me imaginaba la niña en plan de le voy a hacer pantalones no no y un vestido así super ancho qué gran pérdida de tiempo y tiran los pokémon en una esquina no sé ni qué pokémon tenía así que sí no vale para entrenador machismo a tope hombre hasta donde sé la profesora de dibujo era feminista pero dejando eso de lado no está hablando de que sea uno mejor o sea uno peor sino de que por cosas que suelen dibujar pues que les servía más de 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 muleta durante más tiempo y al no enfrentarse a esa necesidad de dibujar manos pues no la desarrollaban ¿cómo? ¿estás considerando que las que las chicas y los chicos pueden ser diferentes de alguna forma Rangu? ¡Es machismo! vaya machirulo opresor aquí tiene pinta de haber algún objeto ¿no? ¿o solo hay hierba? creo que no creo que ahí hay Spearows y no sé si hay algún pokémon raro creo que no bueno vamos de ese trozo de hierba random sí me he quedado de dar cuenta de que Eric tiene cuatro dedos ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? ¿no? es verdad porque tú no tú no tenías pulgares ¿no? ¿cómo era? que anormal me he mirado las manos para asegurar hostias no me había dado cuenta imagínate sería súper perturbador hostias hubo una raid con más de 600 personas ¿cómo? sí lo estoy viendo ahora hace 10 minutos de chinglana lo siento muchísimas gracias te queremos perdón se ve que estábamos hablando de lo de Vaporeon ¡no! ¡no! ¡no se hace una raid! mientras tú dices está rangufoñándome mientras soy Vaporeon ¡no! es la prueba de fuego si todavía mantenemos a alguien de la raid aquí esa persona ya es para siempre eso sí eso sí no hay que tomarse en serio lo que dicen es que no todas las chicas dibujan vestidos evidentemente no todas las chicas que dibujan dibujan vestidos era una cosa general que la profesora de dibujo había visto con el tiempo chicos por favor no seáis Twitter a buen entendedor pocas palabras bastan no miro las notificaciones de Twitter por esas gilipolleces gente de verdad adelante con mi super bicho eso le dirá a laura esta gacha solo con mi super bicho exacto solo con camiseta sin pantalones con los brazos en jarra en plan adelante con mi super bicho adelante pokebola cazabichos quiere luchar ¿crees que están contractualmente obligados a tener solo bichos? no sé pero tener un caterpie a nivel 20 eso no lo haces por gusto ya no podemos quejarnos nosotros no fuimos capaces ni de tener a un charmander de 10 niveles extra así que tuche caterpie enemigo se desmayó ya no es tan super el bicho ¿crees que a estas alturas ya habremos visto a caterpie y widel como para que dejen de sacar a caterpie y widel y empiecen a sacar a vidril y matterfree lo que no sé si hemos visto es kakuna y metapod a kakuna vimos uno metapod no sé si lo hemos llegado a ver no estoy seguro uh un venorat kiara no mires la parte anterior de este video no no quieres a ver mira que guay venorat vale un montón si es morado si morado guay si y tiene boca de butterfree pero no evoluciona a butterfree no hicieron una putísima polilla había una historia ¿no? de que venorat iba a ser la preevolución de butterfree hay gente que tiene esa teoría pero es totalmente especulativa en realidad está graciosa si es eso está graciosa medio encaja pero al mismo tiempo cuando ves en que animal se basa cada uno se explica porque tienen esas características yo voy explorando mi bola si 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 haces bien tomaré el túnel roca para ir a pueblo lavanda de verdad que el ingeniero de caminos de canto era mierdas está muy mal montado el diseño de niveles mal no diseño de niveles porque eso en realidad está normal sino el diseño de caminos en el sentido de realista como se mueve la gente por aquí o sea con razón hay tantos montañeros es que realmente te merece la pena subir y bajar la puta montaña para ir de un pueblo a otro en vez de ir por las rutas oficiales numeradas desde luego ¿qué decía? ¿soy una bestia? soy muy malo ¡buah! a Pauline no me está apeteciendo nada usarlo pues podemos cambiarlo por otro Pokémon cuando tal por aquí he venido arriba solo cambiarla tengo miedo no mires que hará no mires no mires atrás no es que seas solo tienes que buscar Rango Gamer en Ruler 34 no 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 polémico polémico streamer manda a gente a Ruler 34 a buscar a Rango Gamer no 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 lo hemos sufrido todos aquí que se una al grupo Kiara y si está Mimi también que entre Mimi también que seguro que las dos tienen opiniones sobre eso las dos participan ay Dios no es que seas muy duro bueno ¿sabes quién no opina lo mismo? ¡tomad! un geodude un geopibe y este tío sigue sin tener nada de agua sí porque no no fuimos a las a mordiscos no 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 a mordiscos ni de coña no acabas hoy te compensa sacar a Hit es que Hit está muy fuerte tío ¿quién usaron los demás? sí pero es que contra un montañero te compensa Hit y la verdad es que ahora ahora que vas al al túnel roca vas a usar prácticamente solo a Hit aunque si sacas del PC a a chansilla con el pistola agua servirá bastante bien pero es nivel 10 o sea con el pistola agua no con el ¿cómo? que es nivel 10 chansilla eso sí eso es un pequeño problema ay no sé qué ha dicho lo que iba a decir no es importante supongo porque era una chica ¿verdad Eric? ha dicho entrenador entrenad junior chica entrenador junior hembra en vez de decir niña junior hembra que es bueno es más o menos ¿no? es una aproximación supongo me aun se ha pasado toda la noche estudiando para hacerse el TFG sí 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 tiene los ojos como unas ojeras malísimas por como se mete las manos en los sobacos tiene un monazo de coca de la hostia se mete a fetas para estudiar más pero ahora ya no le sirven se ha quedado sin tripis y está ahora mismo rascándose los codos ¿sabes? está pensándose en vender la moneda de la cabeza para comprar más día de pago mira mira que nos roba para drogarse hay monedas por todas partes nunca he entendido de día de pago pues se hace el ataque y al terminar el combate agarras unas cuantas monedas y creo que cuantas más veces lo hagas más monedas hay o algo así pero la verdad es que ha ido cambiando de generación en generación y no lo sé pero te llevas el dinero de verdad sí sí cuando termina el combate dice y recoges ¿ves? ah míralo aunque te lo hagan a ti recoges monedas bueno no me había fijado nunca pues sí ¿te puedes forrar si pillas un miauz y tenías a hacer solo eso? eh sí de hecho creo que fue ultra sol y ultra luna que te regalaban un miauz con un ataque especial de día de pago y te daba muchísimo dinero cuando lo usabas una de la octava dicen que Kiara se ha roto con imágenes en shock no te dije que no miraras Kiara ahora es traumatizada Kiara traumatizada Kiara pobrecita no eh mira tenéis fans de los raros de los que no quieres tener que bien bueno tú deberías ser más considerado con ella a ti también te han violado en un fanart le iba a decir podría ser peor te podría estar follando Ragu quiero ir por aquí gracias eh cabrón el que se disfraza de Vaporeon soy yo déjame algo de cancha no estaré tan mal cuando tenías esa cara de felicidad mientras yo cuando ya cuando vi a a Welfurra follando con la chica de Growing Season yo dije ya está ya no ese creo que no lo vi no hace falta que me lo enseñes pero ese creo que de Growing Season creo que solo vi el que me enseñaste de la zanahoria ahí va el de la zanahoria es que lo peor del de la zanahoria es que estaba muy bien hecho no te puedes ni enfadar porque está bien hecho tienes talento para dibujar y has podido invertir tu tiempo en esto uy hey Voltorps creo si te interesa alguno y no sé si no sale Krabby es posible que eso sea solo en Let's Go tú Krabby mola sí tú no eres ni un Krabby ni un Voltor no eres una decepción muere desapareció se lo comió una rata muy grande coño pero la rata la rata también está como hostia un humano te voy a agarrar los pezones los agarraré con mi mano más grande lo peor es que a lo mejor en este juego no sale Voltor Bay ¿sabes? Magnemite Magnemite lo podemos capturar para Pokédex ¿puedes no morirte Magnemite? o le podemos hacer un mordisco y matarlo no me puedo creer que haya aguantado nunca dudé ni un poquito no ¿cómo va aquí ahora? ¿está bien? se ha ido creo que no ha vuelto a comentar ya no nos quiere ahora Magnemite fue atrapado ¿cómo llamamos a Magnemite? esa rata que tenía cuatro dedos ¿cómo? Magnemite puede desafiar a la gravedad desde su nacimiento flota en el aire gracias a ondas electromagnéticas sí, pero su habilidad no es esa ¿cómo lo llamamos? Crotolamo que ahora no pobrecita Genoge y Mancio Ortega está bien pero no cabe, ¿no? podemos hacer que quepa sí, pero 5G no está mal como con tu madre ¿por qué estáis poniendo todos Magnemite? quiero decir se llama Magnemite ya Magneto Padalustro Crotofroto Padalustro me gusta Padalustro Crotofroto LGTB ¿cómo? ¿por qué? COVID-19 ¿qué? tenéis un humor de mierda no sé ni por qué no sé qué es eso implica además que nuestro humor es la hostia ¿sabes? los que nos estamos riendo de tu madre pelota 5G mal no está pero le falta un punto sí, no tiene nada silver es verdad porque es plateado y flota no está mal traído no está mal traído Tumsteno está bien Tumsteno 7G ¿ves? eso está un poquito mejor que el 5G no te voy a mentir hay más Gs y es más meme Gamma no estoy viendo ninguno tío omega es que además si repetís 7G estáis yendo a lo fácil chicos si repetís el mismo todo el rato solo vemos el mismo todo el rato Calambrito Calambrito me ha hecho más gracia de la que debería calambrito he visto EG eléctrico también está bien lo podríamos llamar EG maGN EG maG maGN con primero la G y después la E sí, sí claro me gusta bueno las Gs de EG son mayúsculas ¿verdad? venga EG creo que con SELEC cambias entre minúsculas y mayúsculas pero no estoy seguro ¿sí? vale ¿EGMAN va separado? supongo que no está pensando cómo ponerlo para que se entienda bien pero de verdad que van a ser minúsculas venga magne magne EG magne EG magne parece una frase de Schwarzenegger en las películas parece parece que te estás atragantando al pedir el desayuno EG magne fue transferido EG magne al PC débil bien había Voltors al final pues al final yo creo que va a estar el magnemite pues nada pues nos vamos con un magnemite mega aquí abajo hay un centro Pokémon ya así que deberías estar bien estupendo lo de 3x1 no lo acabo de entender por la evolución supongo supongo tío ¿sabes que Magneton se compone de 3 magnemites pero pesa más que 3 magnemites juntos? buena es como que cada magnemite pesa 10 kilos pero Magneton pesa 100 o algo así es en plan ¿qué? ¿cómo? se fusionan y engordan además supongo lo cual a ti lógicamente te enfadará ¿pasará lo mismo con Dugtrio? pues ese tendría más sentido porque por lo menos el cuerpo digo yo que tendrá que ser también más grandote molaría que cada Dugtrio pesase diferente Mimi ya se enteró ¿cómo Mimi ya se enteró? ¿a qué te refieres? está aquí Mimi quejándose de nosotros porque nosotros no hemos hecho nada nosotros hemos descubierto que eso existía y no porque yo quisiese sino porque Eric no puede evitar Rangu Eric tenemos que hablar hay un clip vamos a verlo autor del clip Heavy Lee además Heavy Lee gracias gracias Juan espérate a ver a ver qué ha pasado ahora quiero ponerlo no lo abras en Rule 34 que te decían aquel canal se te ha puesto capturar de pantalla yo estoy aprovechando para mirar bien el techo y las paredes por si vea el mosquito dale cara con mucho miedo mañana voy a tener una picadura y no quiero porque pica toda la semana eso qué putada hostia Mimi con las gafas de de guardia de tráfico corrupto puede que sea hasta la primera vez que aparece un vtuber en mi canal de twitch anda pero no la primera vez que te penetra un amigo no por lo visto ya tengo experiencia a ver miren un mensaje para Rangu y para Eric Rangu Eric me he puesto en esta pose para regañaros estoy muy pero no es mi culpa nosotros no hemos hecho nada estoy muy decepcionada primero porque no os habéis subido al evangelio que seguro que hacen mirando mi rule 34 no 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 a ver a ver es la rule de Rangu si la rule de Rangu está a Mimi es de Rangu me he gustado lo de primero porque no os habéis subido al Eva porque claro está con la pose del padre de Shinji yo es que no he visto evangelio ya lo siento voy a ser polémico está muy sobrevalorada me lo creo mi primo lo he dicho venir a por mí pero con la cara destapada no por twitter que me deprimiera mi primo la veía evangelio y alguna vez había visto algún capítulo en su casa que pasaba todos los fines de semana allí y no me decía nada era muy mala como yo era niño es una serie que lleva el subtexto en el texto y el texto lo deja para el subtexto y es en plan pues yo lo prefiero al revés curemos a nuestros pokémons ahora que Mimi ha intentado echarnos la bronca sin éxito porque no tenía razón claro y no te sé que ha intentado tirar balones fuera sin explicar por qué estaba violando a Kiara exacto exacto ya ahí lo dejo cuando cuando entremos al rule 34 de Mimi Beats y aparezcan Rangu o aparezca yo entonces hablamos hasta entonces ese rule 34 es de Rangu eres consciente de que ahora van a empezar a hacer ese cambio probablemente vale pues podrías ponerte a ahora que ya no tienes que cortar más sé que hay un arbolito pero no es necesario podrías ponerte a a Chansey ya en el equipo vale y ni siquiera el de arriba hace falta si quieres para evitar a esa única entrenadora de abajo el de arriba está como en un sitio así muy extraño vamos ya o alternativamente si ya no quieres usar más a Pauline puedes quitarla a ella y cambiarla pero es que no queremos a Flor tampoco correcto ¿a quién meteríamos si sacasemos a Pauline? ahora mismo nadie yo creo ¿eh? nos meterá tu madre ya no me acuerdo lo que es tu madre tu madre está justo encima de la oruga peluda me había olvidado de C de piernas de la oruga vale ¿lo he hecho ya? si lo he hecho bien vale como esto va como por varios pasos espera que no cogimos la MT de Rayo Burbuja ah es verdad y se la teníamos que dar a Carmen a Chancilla o si prefieres se la puedes dar a Carmen a Chancilla queríamos darle Rayo Burbuja Chancilla es quien tiene el especial más fuerte de todo nuestro equipo cuando suba de nivel eso era Rayo ¿no? es verdad era Rayo se me había quedado en la cabeza que pensé antes que en el túnel podría ayudar si tuviera agua y lo di por hecho yo solo por mi cuenta ¿era la 11? creo que habían dicho los del chat que era la 11 la 11 y tú decías que era la 7 la 7 o la 3 yo miré una y decía 7 pero no hay 7 así que nada a ver nunca le vuelvo a preguntar a Peach Rayo Burbuja Rayo Burbuja vale entonces ¿qué hacemos? lo que tú me digas lo que diga se la damos a Carmen se la damos a Carmen ¿a Carmen? ¿Carmen? ¿qué aprende de agua? básicamente nada que yo recuerde se lo tienes que enseñar tú todo por MT o MO luego se lo vamos a cambiar por Surf en cuanto lo obtengamos pero aún queda un trecho así que el Stab más tal el segundo mejor especial del equipo lo tiene Carmen así que en realidad es buena cosa que lo tenga vale que hay gente que se olvida porque tiene mejor ataque que especial pero también tiene un especial brutal gente está rotísimo este Pokémon en esta generación pues tenemos un equipo bastante de puta madre ¿no? si Chansey es la polla Nidoking es la polla Gialos es la polla para que te hagas una idea tú ya sabes lo fuerte que es Charizard usando lanzallamas y tal sí creo que él anda es de las pocas cosas que me sé de Pokémon veces en un gimnasio Pokémon y perdí siempre porque soy una chica vale pues Charizard tiene menos especial que Gyarados el cual tiene menos especial que Chansey Charizard tiene menos que Gyarados o sea Chansey está arriba del todo después Gyarados después Charizard correcto en nuestro equipo por ahora el especial va así de ataque físico están creo que un poco empatadetes Nidoking y Charizard que serían nuestros atacantes principales y luego Pikachu está ahí en el medio intentando intentar él se esfuerza mucho exacto ¿qué te desactivó? venga mordisco no me anulaste salpicadura eh este no aprendía el ataque este de agua tan bestia que solo tiene 5 pp hidrobomba ese ¿puede ser? o estoy yo flipando sí pero le faltan muchos niveles creo que lo aprende como casi el 60 o algo así y no sé hasta qué punto merece la pena porque como falla bastante ¿sabes? ya creo que un buen surf merece más la pena el surf era bastante más consistente exacto es que surf hace un daño surf es un poco el lanzallamas de tipo agua y no falla esencialmente así que entre que es útil para ir por ahí y eso es la mejor MO de esta generación la verdad nivel 25 intenta aprender furia dragón furia dragón quita siempre 40 pps es mejor que salpicadura te va a decir queremos furia dragón mejor que salpicadura así tipo dragón que da igual la debilidad aquí si solo hace 40 siempre ¿no? correcto de hecho es el único ataque de tipo dragón de esta generación con lo cual dragón no tiene debilidades porque su única debilidad era bueno solo el hielo ¿no? pero su única debilidad era hielo y dragón y dragón le hace siempre 40 así que solo es debilidad el hielo mira the more you know ahora le tienes que enseñar destello no hemos puesto destello ahora que lo recuerdo no también te digo no se lo enseñes a Pikachu se ve bastante más de lo que recordaba sí se ve todo menos a la gente sí y la gente nos verá a nosotros sí por desgracia sí qué te iba a decir si lo aprende Paulín y no la vamos a seguir usando se lo puedes dar si no vamos a tener que ir al centro otra vez se me olvidó totalmente decírtelo no no puede mucumuku y chancilla pero no nos conviene desperdiciar un para nada podemos intentar hacerlo a oscuras venga que es lo peor que me pasó ¿por qué no? espera ¿en esta cueva había mierdas de mover piedras de una planta a otra? no en esta no aún no tenemos fuerza vale lucha Pokémon listo ya ¿quién es que quieres? no veo nada cuando no sepas bien dónde estás cuando chocas contra una pared suena así te ubicas ¿vale? ahora sabes cómo se siente el Pokémon es Link's Reviewer pero con un cambio de atuendo no es Link's Reviewer ahora el otro era Link's Reviewer hace 5 o 6 años es verdad que ha dado el cambio la pubertad que me lo has sentado ¿no? ahora sabes cómo se siente los que hacen speedruns a ciegas te voy a decir pruebas aparte Link's está bien papucho el cabrón bueno ya sabemos quién va a ser el próximo con quien te dibujen ves de esos creo que no tenemos ninguno poca bocaos morirá vale pues sí lo que pasa es que Slowpoke fuera de coñas es bueno Slowbro pero Slowpoke también uno de los mejores Pokémon de esta generación es extremadamente lento pero tiene muchísimos PS tiene muchísimo especial y tiene una forma de aumentar su especial por dos en un solo turno así que sí y mucha defensa también es preocupantemente poderoso voy a cambiarle a Link's le llegó la pubertad de los 30 no sé malos tampoco es solo que decidió hacer un cambio de estilo y y le salió bien a diferencia de la mayoría de gente que intentó hacerse un cambio de estilo le sentó muy bien muy bien yo sigo con el mismo estilo que cuando tenía 15 años que era malo y sigue siendo malo pero esto es cómodo y todas las chicas pero es cómodo déjame pues como yo que me he visto por no ir desnudo sabes lo que me jode es que esto es cómodo me lo pongo pues no es así pues no sé qué no sé cuánto perdona que te diga pero luego todos son quejas de ay es que en estos pantalones no hay bolsillos ay es que este vestido pica la espalda ay es que él no sé qué y se me va ponte una ropa cómoda genio figura hasta la sepultura cuando estoy en casa dibujo a los pokémon y a kiara y a mimi pues te iba a decir ahora estás a oscuras en una cueva tú solo links no dibujes a kiara y mimi es verdad habla con el pikachu a ver si tiene miedo de la oscuridad o algo en slowpoke a mordisco morirá eventualmente ¿no? podrías mirar un furia dragón igual le quitas más ps que con mordisco pues no lo sé le quitaré 40 pues son 40 y tú desde el nivel 26 tienes 95 ps ¿sabes? son 3 golpes al final si fuera igual que tú si no igual son 2 es verdad si tiene menos vida vale la pena intentarlo voy primero hacia la izquierda no hay nada vale machop janop me ha hecho más gracia de lo que debería a mí me ha hecho gracia que a ti te haya hecho gracia y por eso tenemos esa relación tan bonita en la que te disfrazas de Vaporeon no suelo venir por aquí pero lucharé contigo espero que sea un montañero o algo es una chica entrenadora junior hembra quiere luchar bueno por lo menos no dice femoide quiere luchar o algo así ¿sabes? ¿no la has visto nunca? no hay señores que están como muy enfadados con las mujeres del mundo y entonces las llaman femoides y dicen cosas del estilo ligar es inútil tienes que hacerte rico para que se interesen en ti y luego los que consiguen hacerse ricos se quejan de que son todas unas interesadas y es en plan pero no era el tipo de chica que estabas buscando específicamente o como o sea uy mira Bulbasaur no es una situación donde no puedes ganar porque el problema eres tú exacto el Bulbasaur es el perdido de su vida tío no hay luz para hacer la fotosíntesis y ahora aparece un puto Charmilio que le echa fuego en la cara es verdad lo primero que ve es llamas justo antes de morir pobrecito además que hace esta chica con dos plantas en una cueva oscura se te van a morir bueno se te han muerto ya he perdido suerte volviendo a la entrada ¿sabes? para curarlo muchos hablan del Raticate de Gery pero esto lo ignoramos ¿qué sabes de esos jugadores disfrazados? no no links ¿por qué te interesa por los furros? es verdad tenemos que mirar al Pikachu cuando acabe el combate ahí sí sí uy un Charmander Charmander mira ha conseguido subirlo a nivel 22 sin evolucionarlo pero creo que nosotros llegamos como al 23 o al 24 antes de cagarla ¿y tú por qué no le diste? era en plan yo no estoy jugando y no voy a jugar me dejé llevar pensaba que lo estaba al principio pensaba que lo estabas llevando al límite en plan que conocías el frame exacto en el que acaba y que podías darle justo antes de cancelarlo creo que al límite me llevé a mí mismo sufrí yo el límite en ese momento y sobreviví y ahora soy más fuerte por ello pero estaba sufriendo muy fuerte dándole al teclado como un loco pobrecito ¿no has mirado al Pikachu? ahora mismo hazle caso a Pikachu si puedes estoy en ello ahora Pikachu está contento está extraordinariamente contento por algún motivo que no termino de entender ahora no te lo digo te lo digo ahora mismo porque llevamos 65 horas juntos mis técnicas de Pokémon te harán llorar si de verdad de verdad lo harán montañero quiere luchar envío a Jeudo y tienes un Jeudut de nivel 25 y me vas a hacer llorar bueno creo que evoluciona el Graveler un poco más tarde ¿no? ¿o no? porque la última evolución es por intercambio si eso seguro que Golem me gusta un montón y siempre me quedaba con el mierda de Graveler que es en plan soy un bicho con solo dos brazos luego soy un bicho con cuatro brazos y dos piernas y luego soy un bicho con dos brazos y dos piernas que es una tortuga por algún motivo yo nunca entendí la línea evolutiva de Graveler sinceramente errora porque de de Jeudut a Graveler lo puedes entender porque es como se ha juntado con más piedras sí pero después qué bueno hola ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? ¿has parado de hablar? sí acabé la frase pero ¿cómo la terminaste? dije ¿pero después qué? vale el después qué no se oyó entonces yo te voy a decir y me quedé parado y fue en plan ¿pero qué? ¿pero qué? ahora necesitas mi aprobación no sé si estoy yendo bien necesito tu conclusión ¿cómo? no sé si estoy yendo bien no sé ¿te metiste por una escalera allí arriba? creo que sí pero al volver como esto es igual no sé si me he metido si es muy igual igual no te metiste no mira nunca sabré quién era ¿un montañero? sí, montañero venga quiere luchar además envía Onix pathetic Onix contra Onix de agua gana el Onix de agua siempre siempre tío ¿sabes que Onix tiene menos ataque que Bellsprout? pobrecico con lo que mola Oddy ¿verdad? Onix es muy épico pero tiene una defensa desproporcionadamente alta pero unos PS tan bajos que da igual esa defensa no tiene nada de ataque y tiene baja velocidad y su especial también es malo es en plan puso todos los puntos a defensa pero solo defendiendo no ganas combates compañero Onix se creó a su personaje sin saber lo que era el meta los forasteros como tú deberían respetarme a ver quién es un montañero da mucha rabia cuando justo al principio de un juego te hacen elegir un montón de cosas que aún no sabes que son pero te estás ¿sí? pero te lo estás comprando ya para el resto de tu partida ¿sabes? sí, sí, sí en plan de empiezas ataque aéreo terrestre o de longitud aún no sabes cuál es cuál cuál te va a gustar no tienes ni idea es el eterno debate de los selectores de dificultad ¿cómo de difícil quieres que sea? no lo sé no he jugado grabas bastante bien pues puro hacer claro tu capacidad para encontrar caminos donde no los hay te está permitiendo ahora encontrar todas las posibles rutas si vas por todas las rutas tarde o temprano llegarás a la correcta ahora estoy yendo como si fuese esto un laberinto en plan abrazando la pared hasta que encuentre una escalera marcan el camino con ramitas ¿quién? me mando me mando un mensaje mi novia me acabo de acordar de que cuando fuimos vamos a ver la casa un amigo me dijo que él conocía unas muy monas y yo ah pues llámalos y él no si no hay ninguna a la venta ah muy bien pues que haya unas casas muy monas que no están a la venta no nos ayuda tú no trabajarás tú no trabajarás para la inmobiliaria que solamente van por las mañanas cuando todo el mundo está en el trabajo y no pueden ir a verla ¿no? es que me imagino la situación de si no mira estamos buscando casa y tal ah pues yo he visto casas esto eran bonitas y están a la venta o algo no pero he visto he visto casas yo una vez vi una casa creo que yo vivo en una casa te sigue sé lo que se siente luego cuando la encuentres podremos hablar de tener una casa hay muchos más meows de los que recordaba yo hice todo lo posible pero mis pokémon no creo que tengo que cambiar ya que se ha quedado sin pepes vale pues puedes sacar a Heat que tiene pistola agua a Pijodont que tiene excavar y ya estaría pistola agua está bien vale y golpe cuervo supongo que mata sí sí dice uno creo que pasos se oculta en la oscuridad ¿qué te hace decirlo? ¿lo estás oyendo? está de fondo cuidado ahí cuidado ahí creo que es la primera vez que hago esta cueva esta cueva a oscuras por cierto mola yo la he hecho en alguna ocasión y creo que te está yendo mejor a ti oscuras de lo que me suelen a mí ¿crees poder ganarme? de lo que me va a mí cuando veo claro como no tengo ninguna referencia tengo que hacer un mapa mental claro perfecto también te digo el acelerar los combates ayuda a que no se me olvide de dónde he venido sí eso ayuda a un huevo porque uno de los problemas que tenía con las cuevas siempre era meterte en un combate de estos y estar mucho rato y decir ¿y dónde mierda estoy? ¿a dónde iba? ¿por qué llevo tanto rato pegándome con este señor? eso a mí me pasa en Golden Sun tío que hay laberintos súper grandes con puzzles y con leches pero creo que estás en el final tío oye no las tonterías en la oscuridad espero que sea un montañero pero sé que no lo es no va ¿te ha decepcionado que no sea un montañero Eric? ah no no ¿te lo ha parecido? sí entonces ¿te has alegrado de que fuera una niña Eric? no puedo ganar en esta situación ¿verdad? ¿cuánta gente hay aquí? ¿tienes Pokémon? empecemos pues unos 4 o 5 joe es el 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 hijoputismo final sí, ya lo veo bueno, si son ratatas de nivel 19 me da igual tampoco pero como hay uno del 20 yo ya me retiro ves no me sirve ya lo que diga no es de importancia nada voy a poner izquierda sí, es que juraría que ahora izquierda abajo y sales pero igual no mira hasta aquí por los Pokémon me quedé por el buen ambiente si no por toda esta gente rara que está a oscuras me quedé por miedo a que me oigan mientras me muevo bueno, una fuera una fuera una fuera venga ¿puedo irme ya? creo que si ahora bajas está la puentecita brillando pero solo lo creo no o en vez de puertecita lee el cartel ¿sabes que sale Onix en esta zona? no hemos visto ninguno todavía no, pero sale por aquí sale ¿no puedes leer el cartel? es que no sabía dónde estaba ¿por qué no? túnel Roca ciudad celeste pueblo de la banda ¿me puedes explicar cómo coño puedes leer eso? no, no, no ¿qué pasa? la escalera es la salida ¿ah, sí? te lo dije ¿y qué hay ahí? no lo sé nada ¿nada? bueno, seguramente hay pokeballs que no hemos visto eso sí sí no hemos visto ninguna pero bueno seguro vale, ahora ten cuidado al salir porque hay un montón de entrenadores hijos de puta túnel Roca seguro que hay un objeto tío ¿sí? ¿sí? pues no llaman ni nada la atención el único árbol ¿ah, eso es un árbol? ¿qué, iba a ser si no? pensaba que era una piedra así como las de Stardew Valley que son medio cónicas pero la que lo dices sí es como una especie de tuya o abeto chiquito sí, es como un abeto visto muy desde arriba Joder, llevo toda la vida viendo una piedra muy cónica Cuidado que se pega Tú me has jodido los taburetes Yo te presento los árboles Te va a ver si vas por ahí Quiero ir a un centro Pokémon Perfecto, pues baja por ahí Izquierda, abajo Ahí lo tienes Ciudad rosa, eh Pueblo Lavanda Lavanda, sí, este me acuerdo Cuidado con la música No, no volvemos No, no hiciste, no hiciste suficientes notas para suicidarte Tuviste suerte esta vez O sea, tú solo escuché tres Y dice, ¿Uno era un árbol? Sí, lo dijiste tú Pues yo creo, Rangu, que este es un muy buen sitio para dejarlo Sí Llevamos dos horitas, son las nueve Volve siempre que quieras Bueno, volveré cuando lo necesites, no cuando tú me digas Puta Súper mal educado Bitch Acuérdate de guardar, eh Sí 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 76 Venga 67 horas ¿Queréis que batiremos el récord? Será nuestro PB El mío de esto luego, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Está Mimi todavía en directo? Si está, creo que se merece una write Hombre Con un buen... Dime Si está aquí ahora, creo que no se la merece más, por eso Sí A ver ¿Está cualquiera de las dos? Aquí ahora no está, Mimi sí Le decimos Rule 34 Venga O dejadle claro que esa Rule 34 es de Rangu Exacto, Rule 34 Rangu Seguro que lo entenderá Nunca pensé que un amigo mío me buscaría en Rule 34 mientras yo miraba Ha sido francamente curioso, una nueva experiencia en toda regla Ha sido especial, ¿verdad que sí? Mi primera vez Siempre tiene que haber una primera vez para todo, Rangu Ay, Dios También te digo, es la primera vez que a mí me dan por culo disfrazado de Vaporeon ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ciento cincuenta o más que la que hago por ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay, venga chicos! ¡Que vaya bien chicos! ¡Los amo!